En Coahuila están analizando las cajas negras del avión que cayó en Monclova apenas este lunes. Fueron recuperadas en buen estado por la Dirección General de Aeronáutica Civil de Nuevo León. Su información ayudará a determinar las causas reales de este accidente del bombardier Challenger 601, donde lamentablemente murieron 13 personas. Gracias por ver el video.